Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento. Hoy como cada lunes vamos a ver qué cositas van a desaparecer el juego y qué cositas van a entrar para la semana que viene. Además de eso, también le echaremos un pequeño ojo al Kakashi, que es el cabeza de cartel del Phantom Castle que se acaba precisamente hoy, que también obviamente lo mencionaremos y os enseñaré cómo estoy en el ranking y demás. Y disculpadme porque no he subido análisis de ese personaje y no va a tener análisis de personajes como tal. Le vamos a echar un pequeño ojo por encima hoy y es que lo importante que tenía este personaje o lo novedoso o lo que más me gustaba, ya lo mencioné en Novedades desde Japón, con lo cual mi cerebro se bugueó, ya pensaba que había hecho el análisis de personajes y se me olvidó completamente el tema del Kakashi. Pero bueno, el problema, el mayor problema de hecho es que Hinata tiene ese mismo dupe y entonces pierde toda la importancia o todo lo novedoso que tenía Kakashi, lo pierde o deja de ser tan interesante porque lo tiene un personaje que es bastante mejor como es esa Hinata. No le quita importancia porque la verdad me gusta muchísimo Sekakashi, me parece una idea muy interesante de personaje y espero que en el futuro hayan cartas orientadas a esta mecánica, pero bueno, es lo que hay. Así que vamos al lío, vamos a empezar con los eventos como siempre, vamos a ver qué eventos van a desaparecer. Desaparecerá la Merchense Mission de Naruto que ha estado con nosotros durante dos semanas y desaparecerá la Merchense Mission de Pakura, Edo Sasori, Jirina Kebino y Ameyuri Ringo. Además de los impacts, tanto hard mode y modo normal del Obito, ya sabéis, Madara, aquí lo llaman Madara, pero bueno. Y el impact de Danzo, que algún día lo terminaré de farmear o lo empezaré a farmear. Además de eso, Phantom Castle, como os mencionaba, le quedan apenas unas cuantas horas. Importante, pelead para conseguir el ranking en el que estéis peleando o el que estéis intentando conseguir. Actualmente yo estoy consiguiendo bastantes buenos rivales, la verdad, y me estoy pensando en si gastar algunas que otras perlas para quedar entre los mil primeros y conseguir cuatro dupes de Kakashi. Sinceramente, los cuatro dupes de Kakashi me dan bastante igual. Es más quizá el tema de las perlas que pueda llegar a conseguir, pero claro, voy a gastar un total de a lo mejor cinco perlas en conseguir unas cinco perlas más. Yo creo que renta simplemente quizá por el hecho de tener al personaje con más dupes a pesar de que no lo vaya a utilizar. Porque al fin y al cabo las perlas, las que voy a invertir para llegar al rango mil, las voy a recuperar por quedar entre precisamente ese rango mil. Así que le seguiré dando caña, seguramente, obviamente estoy tan alto porque llevar al Naruto es una gran ventaja. Además de que creo que este Phantom Castle le he perdido menos vidas por el camino. Ya sabéis, me empano muchísimo cuando se trata de hablar del tema de vidas y demás. Pero en lo que hay, soy así, me empano. ¿Qué le voy a hacer? Así que nada, desaparecerían dichos eventos como mencionaba. Y cuáles son los... Bueno, vamos a hablar también del tema de los banners. Que también quiero pedir, entre comillas, disculpas por no haber subido este banner de los Uchiha. Porque dije que lo iba a subir, me parece un banner bastante interesante. Pero cuando me planteé el subirlo, cuando me planteé el grabarlo, ya quedaban un par de días de banner. Que eran plan de antes de ayer. Y dije, ¿ya para qué? Si ya quedan dos días. Quien haya querido tirar el banner ya ha tirado. Sinceramente, ya lo dije, no es algo que me haya escondido para mí. Me parece un muy buen banner para empezar. Tenemos a Sasuke Final Valley y tenemos a Madara Doble Rine. Que son dos cartazas para empezar a jugar, que son muy interesantes. Así que para cualquier persona que le hayan salido, pues mira, enhorabuena. Pero bueno, más allá de eso, este banner no creo que merezca muchísimo la pena. Obviamente tenemos cartazas, ¿no? Tenemos a Shisui, tenemos a Lobito, que son dos cartas increíbles. Y Tachi, ya sabéis mi opinión sobre él, aunque me gustaría tenerlo porque no lo tengo. No me parece una gran, gran, gran carta. O por lo menos no es una carta que su ausencia en tu box vaya a hacer una gran diferencia. Pero sí que es cierto que todas las demás están muy, pero que muy bien. Aparte de eso, ahora sí que sí, desaparecerá por fin este banner de Naruto Samurai. En el cual están P200, 30 perlas. Pero bueno, ya he pasado otra vez de las 800. Estoy bastante contento con el farmeo que he estado llevando a cabo. Y no paran de venir P200, así que encantado de que lo que vayamos a llegar a conseguir de cara al evento de fin de año. Que, bueno, obviamente entrará dentro de un par de mesecitos. Seguramente para finales de diciembre o algo por el estilo. Así que hasta aquí el tema de la versión global. ¿Qué es lo que va a entrar? Pues vamos a echarle un ojo a la versión japonesa. Y vamos a ver los eventos que vamos a tener durante esta semanita. ¿Qué vamos a tener? Obviamente, pues el Super Impact de Neji. Que os recomiendo 100% farmear. Si no habéis visto son 17 personajes, también os lo recomiendo ver. Porque es una carta muy buena. El segundo Super Impact. Teniendo en cuenta que hay tanta resistencia a los stuns a día de hoy. Diría que es el mejor Super Impact que hay hasta la fecha. Obviamente el Sasuke Super Impact este del Kirin es muy bueno. Pero este rivaliza. Son dos cartas que hacen prácticamente lo mismo. De una forma distinta. Cada uno aplica su estado alterado. Sasuke stunea. Este sella. Obviamente el stun es mejor. ¿Para qué mentir? Pero este aparte de stunear hace otra cosa. Entonces, pues supongo que esa carencia la pasamos por encima. De algún modo. ¿Qué acabo de intentar decir? No me sé expresar. Pero bueno, como que la suplimos. Suplimos esa carencia. Y luego aparte tendremos los impacts de Gengetsu y el tercer Raikage. Que de nuevo, os animo a farmear el tercer Raikage. Porque es bastante decente. Una vez terminéis de farmear a Neji. Dadle al tercer Raikage. Porque está bastante nice. Ojalá algún día sacasen eventos en los cuales solo podamos entrar con cartas free to play. Sería muy feliz, de verdad. Y luego los eventos de Merchants y Mission de Choyuro, de Ao, de Jinin no. Este es de Jinpachi Monashi. Y de Kushimaru Kuriyare. Y mi querido Fuguki. Que obviamente no lo podemos olvidar. También debería entrar una campaña de enfortecimiento en el evento Wisdom. Relacionado con el banner que va a entrar precisamente esta misma semana. ¿Qué banner es? Pues obviamente el banner que estáis viendo también por ahí. Que es el banner de Jinata. Jinata Blazing Festival. Ya sabéis mi opinión sobre este personaje. No creo que sea un personaje al que echarle muchas perdas. Porque a mi parecer dentro del elemento Wisdom. Hay muchas otras mejores cartas. Que precisamente ni siquiera deberían estar en este banner. No lo he chequeado. Lo veremos mañana. Cuando salgan en la versión global. Y de este sí que habrá un análisis de banner. No os preocupéis. Pero sinceramente. Es un muy buen Wisdom. Lo insisto. Pero no es el Wisdom que se necesita a día de hoy. Ya lo dije. En su análisis. Es una carta muy metadependiente. Y el meta que está actualmente no le favorece para nada. Para sacar todo su potencial. Tenemos que estar a menos del 50% de vida. Y las setups que nosotros solemos llevar. Los equipos. No te hacen llegar al 50% de vida. Estamos constantemente curándonos. Curación pasiva, curación pasiva, curación pasiva. En muchos casos se llega. A la mitad de la vida. Pero forzarlo tanto lo veo totalmente innecesario. Y una pérdida de tiempo. Así que yo sinceramente no sumo una herida por esta Hinata. Y a vosotros luego decidiréis. Pero bueno. Hinata tendremos su banner durante esta semanita. Sé de mucha gente la que se va a estampar. Porque la carta es preciosa. Las cosas como son. Y bueno. Así tenéis más facilidad para farmear al Neji. Que yo ya tengo un equipito. No os preocupéis. Tendremos el evento de Neji subido al canal. Ya tengo un equipito bastante decente. Que me he encontrado por ahí. Para pasarme lo menos de 50 turnos. Sin usar a la Hinata. También un poco arriesgado. Un poco risky. Pero es lo que hay. Hay que tomar riesgo. Si queremos conseguir algo a cambio. Que son esas 10 perlitas. Por pasar lo menos de 50 turnos. Así que nada. No me enrollo más. Vamos a hablar del Kakashi. Antes de terminar el vídeo. Vamos a ver sus justos. Vamos a ver lo que es la carta en sí. Y lo dejaremos por aquí. Porque ya os digo. Me da rabia. Me da rabia no tener un análisis de personaje de esta carta. Porque en su momento cuando salió. Vi el dupe y dije. Wow. Increíble. Y es que bueno. Tenemos este dupe. Que cuando tenemos la mitad de la vida. Tenemos menos del 50% de la vida total. En el caso de que estemos en PvP. PvE. Perdón. Y en el caso de que estemos en PvP. La vida total de este personaje. Recordad que en el PvP. Cada uno tiene su propia barra de vida. Pues si este personaje tuviese la mitad de la barra de vida. Pues haría un 50% más de daño. O sea. Haría por dos el daño. Haría el doble de daño. Es que es muy bestia. Y que es lo interesante de este personaje. Que tenemos el combat. El tema del doble de daño. Con una mecánica tan interesante. Como es la de los counter hits. Que siempre lo he dicho. Que a mí es algo que no me gusta. Pero cuando hay counter hits con sentido. Cuando hay un counter hit. Con una mecánica que hace que dupliques tu daño de ataque. Que el rango sea basto. Con según qué habilidades. Como por ejemplo pasó con el Ao. Que precisamente va a entrar. Va a entrar Summer Chessy Mission durante esta semana. Pues obviamente mola. Y es que este personaje. Cuando tengamos menos de 50% de vida. Lo ponemos a tanquear básicos. Y va a estar devolviendo básicos. Con el doble del ataque puesto. Es muy pero que muy interesante. Además tenemos aquí. Reducción de probabilidad de ser bajado de ataque. Que tiene mucho sentido. Y aparte aumentar el crítico. Que también tiene mucho sentido. Este personaje está muy orientado a hacer daño. Y que no le puedan evitar hacer daño. Obviamente es un 30% por aquí. Que no es la gran cosa. Pero está bastante nice. Luego las estadísticas. Pues no están mal. No están mal. Son malísimas. 1354. Obviamente pasaríamos a 1654. Y 1430 de ataque. No es la gran cosa. Tampoco quiero decir malísimas. Pero bueno. No son la gran cosa. Y luego nos pasamos con el tema de Jutsus. Que también están bastante nice. No es nada increíblemente novedoso. Pero bueno. Vamos a verlo. El Jutsu. Preferiría incluso no mirarlo. Porque me parece vergonzoso. Que sigan prostituyendo este Jutsu. Si lo vais a prostituir. Por favor cambiadle algo. No os pido tampoco la gran cosa. Pero cambiadle algo. Que no sea el mismo dragón de agua. Desde que salió el juego. No sé. Cambiadle un poquito la animación. Yo que soy un poco exigente. No sé. Y por otro lado tenemos la ultimate. Bueno. El Jutsu lo que haría. 5 porto ataque a todos los enemigos. Tiene un 50% de reducir su ataque a 3 turnos. Sabéis que a mí la pasiva de reducir ataque. Me gusta muchísimo. Y por último. La ultimate. Hace 13 porto ataque a un enemigo. Y restaura. Un 30% del daño infligido como salud. Que esto es algo que de nuevo. Comba muy bien. Con el hecho de tener la posibilidad de hacer un crítico. Con el hecho de tener mucha más vida. O sea. Mucho más daño cuando tienes poca vida. Entonces tienes poca vida. Con lo cual. Haces más daño. Con lo cual te curas más. De nuevo. Desactivas el dupe. Cuando tienes más del 50% de vida. Pero te puedes salvar en seguro que momento. Te han quitado muchísima vida. Pegas un hostión increíble con este Kakashi. Y te curas bastante. Aparte de hacer bastante daño. Así que. De nuevo. Me gusta muchísimo la idea de este personaje. Ya lo he dicho más veces. Así que. Vamos a ver la ultimate. Que no está nada mal. A ver si puedo pillar el sonido. Vamos a verlo primero sin sonido. Y luego. Disculpadme. Porque es que sé que se oye fatal. La ultimate esta me gusta. No es tampoco increíblemente novedosa. Hemos visto ya bastantes tabuzas. Como para. No estar cansados de ver a la Wicry V8. Como les gusta que diga esto a los señores de Bandai. Pero bueno. Es lo que hay. Disculpadme. Uff. Claro. Que el juego lo tengo silenciado. La cosa es que el problema es que tendré que estar hablando constantemente. Porque si no. No pillará el sonido. Es lo que hay. Pero bueno. Mientras podés escuchar mi voz. Mientras está Kaka. Casi reventando con la Wicry V8. Pues estaría bastante nice. Es que. Disculpadme. No. Si. Si dejo de hablar. El micro deja de pillar sonido. Porque tiene un filtro de ruido. La carta me mola. La carta me mola. Ya lo dije. Me gustaba muchísimo. Y. Me decepciona el hecho de que. No sea mejor. Pero bueno. Ya tenemos una Hinata que tiene esta mecánica. Y vendrán más cartas con esta mecánica. Así que. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad. Dadle caña a lo que queda al Phantom Castle. Y sobre todo mañana a farmear a Neji. Como malditos locos. Nada más gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un like. Y compartiendo el vídeo. Además de suscribiros si no lo estáis. Que han tenido diario sobre este juego. Y sobre más juegos de Naruto que están por venir. Sobre Naruto Cross Boruto. Que también le estoy dando un poquito de caña últimamente. Así que nada. De verdad. Suscribiros que no cuesta absolutamente nada. De momento es gratis. Gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!